No, eso es un cuidado. Bueno, por lo que vemos, no hay agua limpia, no hay filtro, no hay hielo, no hay aspersores. Están apagados los ventiladores. Sí, sí, este es el más importante. Y tenía que dar eso. No. Esta escalera que está ahí, ahí hay una puertita. Y los que cierran son unas chapas. Yo en YouTube tengo varios videos, así que una vez filipo nos encontramos, no hay hielo, no hay filtro, los purificadores. Filtro para el agua. Para el agua, para que no se hacía escudo y sucia como está ahora. ¿Ves que esa agua no está limpia? Filtrado. Se ve que el agua pasa el agua en el espacio, en el aire y en el agua. ¿Puedes tener un metro y medio del borde al fondo? Sí, en la parte honda no. No, no, no. No, es porque dice que es fanático de la leche. Debo una en detalle. Tengo fotos en donde estas cañerías estaban al aire. Es adecuado, pero son reducidos. Claro. No, 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 no. Gracias.